9 de la noche me encuentro en la Federala Huejotzingo, ya que alrededor de las 7 de la noche, dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo fueron heridos de bala durante un presunto asalto. Los jóvenes salieron de la institución y cuando circulaban en una motocicleta por el camino conocido como Real a San Mateo, fueron interceptados por delincuentes a bordo de un vehículo. Debido a que se habrían resistido al asalto, les dispararon. Los ladrones lograron escapar dejando heridos a los estudiantes, quienes fueron trasladados al Hospital General de Huejotzingo y su estado de salud se reporta como estable. Al respecto, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo emitió un comunicado en el que lamenta los hechos y resalta que el rector, doctor Héctor Javier Velasco Pérez, ha brindado todo el apoyo a los alumnos y a sus familiares en estos momentos difíciles. 10 de la noche me encuentro en la 11 es dura a la altura de Avenida Naranjos porque en este punto un trailer derribó dos postes de luz y de telefonía. El conductor del vehículo de carga informó que se incorporó a la Avenida Naranjos ya que iba a su casa, pero se atoró entre los cables y al avanzar los jaló tirando los postes de concreto y reventando los cables. En ese momento un motociclista circulaba por la zona y le cayó un cable de luz, el cual lo lesionó. Al lugar acudieron elementos de emergencia que acordonaron el área y trasladaron al joven que resultó lesionado. En el punto ya se encuentra personal de la Comisión Federal de Electricidad y Megacable que elaboran para reconectar a las más de 140 casas que se quedaron sin estos servicios. 12 de la madrugada me encuentro en la 2 sur esquina con circuito Juan Pablo II porque en este cruce ocurrió una carambola entre tres automóviles particulares. Según los testigos la camioneta roja y el auto sedán plata estaban detenidos en el alto del semáforo cuando el conductor del auto blanco los impactó por detrás debido a que manejaba a exceso de velocidad. El fuerte choque provocó que los dos vehículos estarían proyectados unos metros más adelante. A este punto arribaron elementos de peritos de tránsito municipal que detuvieron al presunto responsable y están recabando los datos necesarios para hacer el pago de los daños. Una 30 de la mañana me encuentro en la autopista México-Puebla porque en un camino que conduce a San Baltazar-Temashcalac fue asegurada una pipa de gas. Los reportes indican que elementos de seguridad hacían un rondín por la zona y se percataron que ladrones de combustible se encontraban ordeñando una toma de gas LP, por lo que estos al darse cuenta que habían sido descubiertos se dieron a la fuga dejando la toma abierta y abandonando la pipa de gas. Como podrán observar, este problema originó que de la pipa se saliera el combustible formando una pequeña nube blanca. En estos momentos elementos de seguridad de Pemex laboran para evitar algún riesgo mayor. Juan Carlos, amigos del Auditorio, estas fueron las imágenes que marcado la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde la calzada Ignacio Zaragoza, deseándoles un excelente miércoles.